Tengo la convicción de que somos los pedazos de generosidad y de amor de muchas otras personas. Tengo la convicción de que portamos sueños, anhelos, ilusiones de muchas otras generaciones que se suman a las nuestras. Yo sueño en un México posible, que es un México diferente y que es también un México mejor. ¡Gracias!